El Negrito no está con Belén, la Tampiñera el tratamiento cubrió, el grupo la noche volvió con Leo Rey, la Valentina brinda con pismo y con ron, el romperón, el romperón, el romperón. Ha sido el matinal de la red, mañanero. No quisiera hacer aval de Israel, es peligroso como reparto en la cola, que curiosos nos interesa saber, como la guencha la cazaba para te ganar, te ganar. Ha nacido el matinal de la red, mañanero. Paz, paz. Oye, mira, mira, mira. Ya están en YouTube. Hay más, hay más. El primer disco trae dos canciones. Está muy rey ya. Si está interesado, hacemos eventos, cumpleaños, discoteca, hacemos todo. Vamos a empresa y vamos a remate. Perfecto. Y cambiamos la letra por los gerentes y cosas así. Lo llevan a DOC al lugar donde se presentan. Por ejemplo, le hicimos la fiesta a los camarógrafos, le hicimos canciones a los camarógrafos. Ahora viendo el equipo titular de ese negocio, ahora igual, ¿no? Hay presa cubierta, pero más beneficio. Ah, perfecto. Ya entonces se entiende. Después vamos a mostrar el otro, el segundo. Ok. Amigos míos, mucha atención. Los famosos sonidos extraños que... Lo acabamos de ver. Exactamente. Ah, no, no. No, pobre. Estamos hablando de esos sonidos de características subterráneas, pero si bien su origen no necesariamente proviene en el subsuelo. Algunos dicen que se escucha como en el cielo o que se escucha dentro de la cabeza, en fin. Pues bien. J.P. ¿Qué es lo que sucede? J.P. Bueno. Fíjense que hace un año y medio más o menos comenzaron a escucharse primero en Peñalolén. Luego, cuando se supo de este hecho, comenzó a saltar gente de distintas regiones y decir, disculpen, yo en la misma fecha comenzaron a suceder estos extraños sonidos que se asemejan como una sirena de barco. O sea, una cosa que se extiende en el tiempo y a algunos le llaman como el avión, porque parece como esos típicos aviones a chorro que pasan y que al ir más rápido, al que la habilidad sea el sonido, rompen con un macho, ¿cierto? Pero como si nunca terminara de pasar, porque el efecto Dolper es como... Claro. Lo que estoy... Y se queda pegado, como si un avión quiera congelado en el cielo. Por eso le llaman el avión. Bueno, pues atención que... Fíjense que la semana pasada en Valparaíso, prendí el Twitter, lo vi y de repente lo prendí, lo abrí y comenzaron a ver Valparaíso, compadre, llegó el avión, el avión está acá, ve cómo se escucha, y me mandaban pruebas de sonido y todo. Alguien grabó ese video en Valparaíso a plena luz del día, se escuchó lo siguiente. Vamos con el video, señores. Muy bien. Es frío, ¿no? Qué raro. ¿Cómo de un barco? Parece un barco, no, 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 un barco. De hecho me mandaron mucho, no, no se escucharía hasta allá, sería muy... Muy potente, porque si nadie cae el loco. A esa altura... Pero el que está ahí en la orilla, en el puerto, está... Queda sin tímpano. Oye, me mandaron una cantidad de muestras de ese sonido en distintas localidades de la que esta región, principalmente Valparaíso, y de distintos puntos de la ciudad, tanto en el plan como en el cerro. Coincidieron. Y fíjate, claro, no, y se escuchaba así. Y, ¿cachai? Tiene como un pequeño así, como un aumento de eso. Parece como un feedback, parece como una retroalimentación sonora, eso suena. ¿Tiene respuesta para ese sonido? No, no hay respuesta, se han hecho una cantidad de hipótesis tremendas, de la parte más seria de lo científico o estudioso, han tratado de dar con ciertas explicaciones, porque por lo general, a los más catedráticos no les interesan estos fenómenos. Entonces, fíjate, tanto le pregunto, le dice una veridad, ya yo creo que puede ser esto, y dan como respuestas al peor. Y de repente tiene respuesta para esta pregunta que nos hace Montserrat Viveros. A ver. Pregunta para Salfate, ¿por qué puede haber olor a vainilla en una casa si el limpiador no tiene olor? ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que tiene que ver con el jabón que usan el dosodor, pero no, no lo sé. Perdón, eh, Cristian, discúlpeme. Mensajes inexplicables. ¿Y olores? Me perdí. Y olores inexplicables. Ok, señores y señores, ah, dice que junto con los sonidos, ¿se ha visto acompañado por olor a flores? ¿Es verdad eso? Guau, eso para mí es nuevo, eso yo no lo sabía. ¿Muchas manifestaciones supuestamente de vírgenes vienen acompañados con olores? Es curiosísimo. Perfecto, bueno, si me dicen que esto además viene acompañado con olores particulares, como olores a flores, que generalmente, ya, pues, hombre, se da en caso de... A flores, claro, güey. ¿A jardín? Nada, no, por mí esto es una cosa rarísima, no, como les digo, mucha hipótesis de parte de todas las áreas de la gente más seria que avalan estudios de ciencia o de una gama, o una rama más esotérica, han tratado de una explicación. De hecho, algunos incluso lo tratan de complementar esto como el 2012, que dicen que como que en el ajuste vibracional entre otro planeta y el resto del universo, se crea como esta especie de... como quien le pasa estos dedos así como con agüita sobre las copas de cristal y se provoca así como esa resonancia, dicen que parece que tiene que ver con eso. Es, es osada la propuesta, pero sin embargo, bueno, no, no se puede descartar nada. Exactamente, como un cuenco tibetano. En Iquique también se ha sonido. Les voy a pedir que aquí le bajen el sonido a cualquier otra cosa o que pongan mucha atención porque este no es tan claro como el anterior, que es bastante obvio, pero en Iquique también, y fue una de las primeras ciudades donde también se empezó a escuchar estos extraños sonidos subterráneos. Obviamente como acompañando el murmullo de la ciudad, del viento, de las cosas que están ahí, se pierde un poco, pero a ratos se escucha con claridad como una cosa así. Así como una hora poquilla frecuente, se casan como un puero. Es como los sonidos del metro. Exacto, muy bien, es como los sonidos del metro, fíjate. Como un rechinar de fierro. Exacto, es como un sonido industrial, es como una vainilla. Que da fluido. Mira, Pauli Quintana dice, vivo en Peñalolén, y eso lo empecé a escuchar, pero jamás me lo cuestioné hasta ahora. Se escucha unos cuatro veces, cuatro a cinco veces al día, con olor. Por eso, con olor, con olor. Pauli Quintana. Se tiene. Bueno, fíjate que, bueno, de hecho, voy a decir algo. Una de las teorías dicen que esto es parte de un experimento de emitir un tipo de frecuencia que de alguna manera pueda captar como receptor el cerebro humano y que obviamente genere una serie de alucinaciones muy sutiles que no solamente tienen que ver con el ruido, sino que serían precisamente también olores que también te pueden generar distintas sensaciones que activan una serie de sentidos frente a que no hay nada que los emane. Bueno, hay mucha evidencia que indica que sonidos de ese tipo, con olor, van generalmente acompañados y tienen una explicación, tienen una explicación. No, ya. No, yo no soy un cabaneo. Así no. No, yo no soy un cabaneo. 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 Yo no lo perdono si me muestran los villancicos. Maestro, le tengo otro villancico. Tenemos sonidos más desagradables que lo que tú nos pones. Y van con olor a su cena, a su cena de anoche. Veamos el villancico, el segundo de la colección. Que el mago está bautizado, vuelvan a ser peladilla. Creen que la hicieron de oro, por dicha duela os marquina. Pero mira cómo beben, va a tibia que se baña. Pero mira cómo beben, chupan más y orilla estalla. Beben y beben y mueven a beber. Beben más que pingia cuya de antes de nacer. No, guardo. Pero mira cómo beben, chupan más y no en casa. Pero mira cómo beben y lo niegan nunca de... Beben y beben y vuelven a beber. Llenitos de todos sus rines que viene Luis Miguel. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Más sonidos extraños con olor a vainilla. Y ahora viene... ¡A flores! Aquí viene incluso... Con muchas con olor a... ¿Cómo sabes?